Tengo el, no tengo el pecho. Ah, me toca utilizar con esto. Wow, que bull. Eh, le bloqueé, se lo dije. Se me fue el teléfono a la mierda que no estaba hoy. Perfecto. Hay que llevarlo al velorio. Mire, te voy a... ¿Dice cuántas? Son 20. Te voy a dar una demanda por quemar teléfonos en... Te iba a decir algo. Donde no tenga, donde tenga la R, que es la obra debilitadora, lo hago hasta el fondo. Venía a la otra, a la llamar el agro. O si no hago algo con estos cuatro también. Así le dije yo a ella. Y que te respondía. Decía, no, no, no me digas esto, todo lo cual. Algro, no, no. Me estoy arruinando al hilo. Tengo que tirar en... Porfa, botas. Alguien allá. Sí, ahí, me la tiré. No sé, me vieron como más lindo. Dijeron, este es el youtuber, es el de la pampara Es el de la pampara Aquí lo va a matar así Antes lo va a poner a punta así Porque no quiero utilizar la de Ni nada Como canta fama se saca en En level altos ya, del 11 para arriba Algo así Es una cosa brutal A veces se te hace fama, tío Bueno, mira, yo tengo aquí En mi repertorio de mapas Tengo dos 16, uno 18 Y un 17 Y cada mapa desde el 16 Te saca por mapa unos 500k De experiencia mínimo Acá te dice Pecho Botas Casco, carbonesa el pool Y eso Yo sin tener la pampara amarilla activada Hago unos 200 a 500k De pampara amarilla No la activo porque me arruine No, yo te he arruinado, mijo La use esto estos días Más las cositas que compré No, no la recomiendo O sea, yo como tengo unos planes ahorita de inversiones Estoy que no puedo estar malgastando la plata No es malgastando No es malgastando Pero tampoco es Aquí Tengo casi maxiado a la ballesta Aquí no vayan a pegarles No vayan a pegar Que pegue, que pegue, que pegue No vayan a pegar Tenía que trollear Cuidado Y yo que vendí la capa No, no es malgastando la capa Y para que la vendiste Ah, pero como todo el mundo me decía No, que el Frost Que vende eso Yo no sé por qué la gente se pone con eso Al Frost no lo nerfearon Solo salió algo mejor y ya Y ya, pero bueno Cuando yo entré pregunté No, es una basura No te hagas eso Y yo, caro Ya yo lo compré Véndelo A ver O sea, yo le he dicho Que es mejor la ballesta Sí Pero tampoco es para que Te vuelva loca No, no La ballesta es el meta Pero no No confundamos el meta Con lo que se puede usar Por ejemplo De Frost Te podrías comprar el grito gélido Y ya Eso es lo que voy a hacer Es la mejor arma de nivel alto que hay Eso es lo que voy a hacer Y la ballesta es más útil que eso Grito gélido Se pide como pan caliente En niveles altos No, pues ya Pues ya yo tengo la build También me compré las botas Obra maestra Y F Lo único que te falta a ti Es un poquito de calle Porque tú cometes ese error De no tirar botas En una nivel alto Y te mueres instantáneo Sí, me falta eso Eso es F de una vez Sí, eso es F Y spamear Como si le estuvieras dando Nalgazas a tú Chicos Ah no, pues le voy a romper La tecla Así tiene que ser No peguen No peguen No peguen Antes de que yo Chicos No se peguen a Mele Quédense conmigo Mira, yo no sé Pero voy a cortar este árbol Dame un momento Este hombre El arbolero Tenía que tener una ancha Para que lo pique Es que estoy sacando profit Cada vez que salgo de ahí Tengo como 10 troncos acumulados Son 500 de plata Y cuando te pones a pensar Mira, te estás haciendo No te gusta un negocio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jalió algo en el cofre ¿Lo oye? No había olvidado del cofre Y a mí no me han dado Ni los buenos días En el cofre No, puta madre No, puta madre No, ya va Déjame reiniciarlo No, no puede Sí, sí, ya, ya Tranquilo Ah, sí te lo traje LOL Jajaja Pensé que no lo había logrado Te lo juro Bota, tranquilo, bota O sea, sí me dio para pegarle Pero no pensé que le había dado la cucha ¿Cuánto vale el bastón abaloneano? Uf, es caro Está con la vela Está entre los ítems más caros Qué pampara Podrías igual echar un vistazo Pero sé que está entre Sobresaliendo entre los 30 40 millones Al menos Uf Uf No, la próxima semana lo compro Si lo quieres Va a tener que vender Todo lo que tengo En materiales Te digo Si lo vas a comprar Si lo vas a comprar Comprarlo sobresaliente O obra maestra Nada menos Sí, sí Yo hay obra maestra Que quisiera comprarlo Vea Ponle que va aquí Espero que este vaguero Se acerque Eso y las botas Y lo hago Ya, ya, ya Ah Otro consejo Ahí, chicos Nunca cae mal Siempre péguense Al de la chaqueta real En este tipo de mapa Que no haya área No hay que estar preparado Aquí sí Concentramos el daño En la velocidad De ataque Pero me lo quite Eh, cabrón Suéltame en banda Eh, quien va a reflejar Yo Obviamente Los demás aprenden viendo Y hechos un discurso Eh, les voy a enseñar algo DPS se hacen aquí Mira No se hagan a mover de ahí Eh No haya muerte ahí Igual el healer Y Hasta acá Eh, no me traje la lámpara Qué triste Hasta acá Listo, no pasa nada Más allácito Pero igual tengo full rifle Acá, acá, acá ¿Tiras un veneno Cuando esté en camino? No, no tengo venenos Bueno, lo tiro yo Peguen, peguen con todo No pude meterle full rifle Porque le lancé venenos Pero le pegué Acá, 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 acá Oh, bro Estoy bien cold down Vale, eso, vale Tranquilo, tranquilo Aquí, 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 aquí Ahora sí Voy, voy, voy ¿Sabes por qué hizo de sanos? Cabrón, pero suéltame Sí, me tiraron botas Yo me la tiré de una Y es que yo no paso por esa de nuevo ¿No? Jajajajaja Ay, cabrón, cabrón ¿Le doy a morir? Sí Sí, sí, sí Sí Me quedo contigo Para que tire el stun Tírense botas, chicos Lo trajo alguien que no pudo controlar las botas Todavía no carga mi rifle Listo Alguien tireme Para acá Acá, por acá, por acá Hace por acá este Listo, tengo el próximo rifle Acá, acá, hace acá Está muerto Eh, porfa Siempre no se olvide el Las botitas Diablo, me sabe Loco, yo vi ese fuetazo que tiré Y le di esa F Como que fue la nalga De un nene De un nene resenado Escuchen, las botas Se usan desde el principio O sea, no es que espera Que el monstruo No, no Desde el principio Rompan ese Ese teclado Porque pasa eso Apuntó a uno solo Pero ese uno que apuntó Mató al resto Ya, ya Yo ya no me pego más A los demás Jajajaja Sí Esos son los traumas De los random Jajajaja Cabrón Pero ¿Quién fue que los habló? Maldita Caminando ¿Quién fue que tu 싶és no� donations? Siguiente Dizton Es que no me moltink Dizton Desgraciado Aquí Hasta este punto ¿Listo? Que es el punto de control Me hizo súper divertido Con la pampara Era que tenía que posezca yo Aquí equipeamos de nuevo Sí Ok Ok. Acá hay solamente... Pum, 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 pum. Pa. Bota así, ya. Ojo ahí. Mira, yo hago esto. Yo me meto por aquí, venga. Por aquí. ¡Aaah! ¡No tengo la bota, maldita sea! No, pero vuélvete invisible. Ya, ya. Yo me volví invisible aquí. ¡Aaah! Ya aquí podemos tirar en... O sea, me olvidó que no tenía... O sea, me olvidó que no tenía la bota. Me llevé del gusto. Estaba enculdado. No, pero ya voy, ya voy. F por mi bota. Chicos, si no llego, por favor, díganle a mi madre que la amo. En el mal, la vida es más sabrosa. En el mal... Diqué un bú. ¡Pah! Me quita la invisibilidad. jeje, jeje. F. ¡Coño loco! Pero ser de P็Es una vaina bien, loco. jeje, jeje. Pero ver PSE, ¿Hay que equipiar el nuevo? No. No. Eso... Barbie, recuerda utilizar el casco. No lo estoy utilizando y llegas en banato. Jeje, jeje. Ok. Sí, tienes que darle W, luego el casco, le das a la E, y F desde que termina. Prendía Ya Listo Ya sé por qué no tenía harto Aquí Recuerden utilizar las botas Ya les digo cuando utilizan botas Aquí ya se cae el mapa Bueno ¿Listos? ¿Están listos? Listo, vale Vean Que va a ser el healer, el que va a ser tanque Cuando yo me acerque, le va a tirar veneno Y le va a tirar un básico, ese básico Lo escribo con las botas, vean Ya Cuando le pegamos Ya, ya, ya Ah, pero tú dices que yo le aviso Esperando el anuncio Barbie, te me olvido decirte Pero ahí es de una mano Ojo, ojo, es que es que es eso Y acá Ah, diablo Me lo tiré Como quiera, cabrón Mate en la rata Mate en la rata Mate en la rata Pero Ahí le dejé que le pegara, ¿sabes? Ahí esquiva Y ahí tiran botas Ok Porque elige random, ¿verdad? Como el arquero No, es que ahí Ahí se me Por utilizar Primero el El equipo básico Sí, recuerda que el tanque Tiene que proteger esa pila No sé qué arma Poderlo decir Después de eso, utilizan botas, ¿listo? Ah, esto tiene muy complejo ¿Viste? Tiran botas Ahí después de eso ¿Viste ese? Re, re, re Wailer, porfa Sí, sí, me lo tiré Oye, Wailer, ¿qué haces ahí? Las botas, porfa Las botas las tengo como Ahí tiran botas Ahí Uh, buenísimo Uh, 50 y pico Y ya 60 de cada Mira, a veces aquí Tira un loot hermoso Ahí, dejaron una bolsita Ahí Eh, eh, eh Ah, son Son Son